Si tenías alguna duda con respecto a la seguridad con la que Kia equipaba a sus vehículos, no deberías preocuparte más, ya que esta marca coreana, perteneciente a la gigantesca Hyundai, es una de las empresas líderes en seguridad en este momento. Ha pasado con creces las pruebas de choque en Europa, Estados Unidos y América Latina. Y si aún no nos crees, a continuación te mostraremos algunas pruebas de choque muy exitosas de parte de los modelos de Kia. Mira con mucha atención y saca tus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!